Hola a todos, hoy os vengo a hablar de un libro que ha hecho que me reconcilie con mi yo de 15 años me ha hecho recordar mi yo más verdadera y ese libro es Entre extraños de Joe Walton este libro ganador de dos premios, el premio Nebula en 2011 y el premio Hugo en 2012 Morwenna es la protagonista de esta historia, es una chica de 15 años que ve a las hadas, hace magia y tiene una madre que está bastante trastornada y utiliza la magia para hacer el mal entonces ocurren unos sucesos que nos explicamos adelante del libro ocurren unos sucesos que hacen que su hermana gemela muera en un accidente de coche y ella huye de su madre y se va a vivir con su padre esta novela es una novela de realismo mágico y está narrada en forma de diario en primera persona es la voz de la propia protagonista y todo lo que ella nos cuenta lo tenemos que tomar como verdadero porque es la única visión y opinión que tenemos durante toda la historia las hadas, esa fantasía aparece en pocas ocasiones la protagonista nos va contando durante toda su historia la vida que lleva en el internado donde la ha llevado su padre y sus tías en las relaciones sociales, en los problemas de la adolescente de 1979 porque está ambientada en 1979 su historia durante todo el libro hace millones de referencias a un montón de libros de ciencia ficción cosa que a mí me ha parecido maravilloso estar leyendo y que me hablase de Robert Silverberg o de Cal Ewing o hablase del señor de los anillos ha sido uno de los puntos que ha hecho que yo retrocediese a mi pasado y me viese en el patio de mi casa rodeada de árboles leyendo El Hobbit y ha sido algo maravilloso como os decía esta parte de fantasía, de magia, de hadas no sale mucho durante toda la novela y ya os digo, es lo que para mí la ha hecho más genial es que no sé cómo explicarlo es decir me encantan las historias de fantasía en mundos imaginarios pero me parece mucho más mágico y maravilloso que nos planteen que esa fantasía y esa magia puede ser real y estar con nosotros en este mundo y es lo que más me emociona me emociono de pensarlo puedo sonar ingenua y loca ¿vale? yo he crecido toda mi vida muy obsesionada con las hadas con los seres mágicos con la magia con la magia de las plantas de esos poderes curativos que tienen de la magia que hay en un árbol o sea parece lo más común pero para mí es magia eso es magia yo siempre he creído en las hadas en los seres mágicos yo iba por el pinal con mi madre y veíamos un corro de setas y era el corro de las hadas y mi madre siempre me decía no puedes entrar porque te llevan las hadas y sí o sea son todo historias ¿vale? pero aunque sé que no son verdad yo siempre las he considerado reales y han sido parte de mi vida y de mi forma de ser y de mis pensamientos y yo soy así voy a dejar de divagar hay una cosa que me ha encantado de esta novela y es la la manera que tiene la protagonista de ver la magia el concepto que tiene de la magia y es algo muy interesante os voy a leer un un fragmento ¿vale? he pensado cosas aún peores sobre la magia y si todo lo que yo hago todo lo que yo digo todo lo que yo escribo absolutamente todo lo que tiene que ver conmigo viene dictado por la magia que alguien va a practicar en el futuro el desastre absoluto sería que ese alguien fuese mi madre pero no creo que sea posible porque todo lo que hemos hecho ha sido para detenerla pero ¿y si se trata de alguien en el futuro porque ella ha ganado y ahora es la reina oscura luz y ese alguien practica magia para obligarnos a ponernos a ella y así mejorar el mundo? bueno supongo que no me importaría demasiado aunque me gusta tampoco la idea de ser la marioneta de nadie como la de convertir a los demás en mis marionetas para amor toda la magia que ella hace tiene una repercusión y es una cosa que no la gusta no la gusta pensar que ella con la magia hace que los demás hagan cosas que no quieren hacer y piensa si lo que me está pasando ahora es pone una un ejemplo muy curioso y dice para que a mí me dé tiempo a coger este autobús en este momento concreto porque yo llegaba tarde pero he conseguido llegar al autobús porque el autobús eso también ha llegado tarde ha hecho que durante muchos años se haya modificado el horario de autobús para que en este momento yo haya conseguido llegar a tiempo ¿vale? es que es un concepto que si te paras a pensar en él es muy heavy es muy heavy ¿vale? y es un concepto que yo nunca había llegado a pensar sobre la magia y cómo repercute cómo puede repercutir en las personas y este concepto que me ha flipado mucho también creo que aborda temas sociales tabús clichés prejuicios que aunque esté aumentada en 1979 esos tabús siguen existiendo hoy en día en la actualidad temas como que Moore a partir de este incidente se ha quedado coja y tiene que ir con bastón motivo de burlas y de bullying que sufre en el instituto además en el internado que llega nueva de otro país con una minusvalía entonces pues es motivo de burlas aunque ella se encierra en los libros y no le da importancia en algún momento vemos que sí que la molesta que ella quiere ser social y tener amigos pero ella es como es y es algo muy importante ella no cambia su forma de ser por nada se ve como aparte de esto que sea una chica que lee libros de ciencia ficción es algo libros de ciencia ficción eso es para chicos que lleve el pelo corto todo esto hace que la gente piense algo que no es también muy importante hay también en otro momento se ve claramente como todos los prejuicios sobre la sexualidad si querías tener sexo con un chico eras una puta ya o sea eres una puta ¿vale? las mujeres tienen que ser sumisas y no tener apetito sexual y eso hoy en día se sigue creyendo o sea es que es muy muy heavy es muy fuerte como os digo ella se refugia en los libros es su vía de escape ama los libros no hace otra cosa que leer y hay una cosa muy curiosa que me ha hecho que pensar porque mientras estaba leyendo este libro ha habido toda esta movida con el libro de las chicas booktubers que han sacado hace poco y bueno pues he leído y he visto varios vídeos sobre sobre críticas del libro ¿no? que hablaban que que ponían fatal a la bibliotecaria que sale en el libro que no tenían ningún respeto que eso es la demanda de bruja y de todo y leyendo este libro la protagonista de este libro es todo lo contrario de hecho la dedicatoria del libro es para todas las bibliotecas del mundo y para los bibliotecarios que las atienden día tras día expuestando libros a la gente o sea este es el concepto si amas los libros la literatura y vas a una biblioteca sobreentiendes que la persona que está trabajando ahí es más casi todas las bibliotecas yo creo que es algo que están ahí por amor a los libros tienes que tener un poco de respeto hacia ellos es algo que que me llamó la atención ¿sabes? y sobre las referencias literarias en este libro hay muchas pero no me han molestado en absoluto en ningún momento es verdad que hay muchísimos libros que no conocía pero no me han molestado para nada sus divagaciones sobre los libros y y puede ser que que no sea un libro que todo el mundo entienda comprenda y que le guste creo que es un libro que es muy personal creo que es medio autobiográfico de la escritora y y creo que es muy personal pero bueno pues para mí ha sido un libro que me ha llegado mucho he sentido mucha mucha empatía por la protagonista me he puesto en su piel al 100% y y me ha encantado me ha encantado no tiene una narración súper compleja pero creo que es algo es un punto positivo quiero decir o sea el libro está tratado en primera persona de un adolescente de 15 años y es un diario entonces creo que la narración está estupendamente creada y ya os digo pues que no sé que al leer esta historia esta chica de verdad ha habido muchos muchos pensamientos que tiene muchas manas de ver la vida que me he identificado con ella al 100% cuando yo tenía su edad yo me sentía igual supongo que a muchos nos ha pasado me sentía diferente ni en el mal ni en el buen sentido simplemente por aquel entonces con la gente con la que me rodeaba de mi edad no tenía ninguna afinidad puede que alguna cosa tienes 15 años y vas probando cosas que te gustan que no te gustan pero es verdad que muchos de mis gustos llegó un punto en que tuve que ocultarles directamente porque cuando me emocionaba y hablaba de ellos la gente no me entendía y me llamaban friki rara eres muy rara me decían cuando yo que sé me ponía a hablar de una película que había visto y me emocionaba porque la música porque no sé qué y la gente me miraba y me llamaba rara mis amigos es verdad o sea lo he vivido y entonces llegó un momento que dejé de hablar de las cosas que me apasionaban las hablaba con mi hermano empecé a ocultar ese lado más personal más yo de mí lo empecé a ocultar para no sentirme mal cuando estaba con los demás entonces por eso muchas veces salía por ahí y estaba deseando irme a casa para leer o ver pelis o hacer lo que realmente me gustaba me pasó también cuando me mudé aquí llegué a olvidarme quién era llegué a olvidar quién era y lo que me apasionaba y lo que me gustaba simplemente porque estaba en un entorno que eso no era normal verlo no es que no estuviese bien visto sino que no ¿de qué me estás hablando? yo quiero escuchar reggaetón no sé si me entendéis a lo que me refiero este vídeo sobre todo y este último año aquí este canal me me han hecho no volver a ser yo porque siempre he sido yo quiero decir con la gente con la gente que me rodea soy más yo y y no me importa que a veces pues me ponga a hablar de mis cosas a divagar y me miren raro es que soy así ¿qué quieres que le haga? escucho la banda sonora del hombre bicentenario y me pongo a llorar ¿qué hago? pues soy así os voy a leer un fragmento que la protagonista habla sobre esto no creo que yo sea como las demás personas me refiero a un nivel profundo y fundamental no se trata solo de que soy media gemela de que de un montón y de que puedo ver las hadas no se trata solo de que yo esté fuera cuando todos están dentro yo antes estaba dentro creo que se trata de una manera de quedarme al margen y mirar hacia atrás los acontecimientos cuando están ocurriendo lo que no es normal es algo que tienes que hacer para hacer magia pero como no la voy a hacer se trata más bien de un desperdicio y creo que aquí no solo habla de la magia sino de cuando nos empeñamos en enclarnos en el pasado o mirar hacia el futuro y no y no vivir este presente eso es muy importante y yo soy una persona que miro mucho al pasado y siempre estoy pensando en ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho esto en vez de lo otro? si hubiese dicho esto hubiese dejado de decir soy así de siempre y no lo he podido evitar y creo que también habla de esto vale voy a dejar ya de divagar llevo más de 20 minutos hablando no sé cómo editar el vídeo y no sé si muchas de las cosas que he dicho las voy a poner por lo menos las he dicho y lo he soltado vale pues eso es una reflexión no es una reseña casi de este libro es más bien es más bien una reflexión muy personal porque para mí este libro ha sido muy muy personal y si os la recomiendo pues sí mucho yo os la recomiendo lo que no sé si a todo el mundo le puede gustar esta historia por igual porque creo que está escrito de una manera muy muy personal y y es un punto a tener en cuenta si queréis leer este libro si queréis leer este libro pues tenéis que poneros un poco en situación e intentar empatizar un poco con los personajes y la forma de contarlo y nada hasta aquí el vídeo sobre Entre extraños espero que os haya gustado y también tenéis el book trailer que hice hace unos días si habéis leído el libro me podéis dar vuestra opinión si os ha gustado si no si pensáis leerlo y todas estas cosas un besito adiós